Especial dedicación para Juan Manuel González Estrada Mejor conocido como el Enfer, elemento de la semana Pura lírica, blanda Fíjate en mi meta y yo la iba a alcanzar Pues era una promesa y con orgullo digo soy el M12 Mar Fíjate en mi meta y yo la iba a alcanzar Pues era una promesa y con orgullo digo soy el M12 Mar Diecinueve años tenía cuando ingresé a la marina Al mero veintinueve batallón de infantería Pues era mi sueño ser todo un marino Y la vida me indicaba que ese sería mi destino Al tiempo me vi patrullando en convoy Zig Zagüer y M16 pa' la acción También una 9 que nunca faltaba Correteando las crasas y me miraba Me decían el Enfer todos en mi batallón Y después de unos años me incliné a mi vocación Servicio de sanidad, navales era mi meta Estudié radiología y quería seguir mi carrera Fue fácil, tuve trabas y obstáculos que vencí Gracias a la comanda Suara por el apoyo hacia mí Logré cumplir ese sueño que ahora es mi pasión Y no me quita lo bravo, yo me trenzo en el topón Fíjate en mi meta Y yo la iba a alcanzar Pues era una promesa Y con orgullo digo soy el hermano Fue una promesa que le hice a mi abuelo que está en el cielo Y sé que está orgulloso de verme cumplir el sueño Un hombre de bien, eso siempre seré Ser una persona honrada fue lo que aprendí de él Oriundo de Iztapalapa, Ciudad México, mi tierra, mi colonia 10 de mayo, tantos recuerdos me llevan Cuando anduve en varios jales pa'l trabajo no rajaba Pero ya estaba en mi mente pertenecer a la armada Hoy en día ando ejerciendo lo que tanto anhelé Pero siempre está el recuerdo de cómo le batallé Es cuestión de que uno quiera superarse en el camino Y el estricto fundamento de creer en uno mismo Ser de la CEMAR para mí es un gran honor Aunque ya no sea de tropa yo sigo siendo felón Juan Manuel es en mi nombre para todos Soy el éper y con orgullo portando ese grado de maestre Fíjate en mi meta y yo la iba a alcanzar Pues será una promesa Hoy con orgullo digo soy el M12MAR Fíjate en mi meta y yo la iba a alcanzar Pues será una promesa Hoy con orgullo digo soy el M12MAR Una mención especial para sus padres Juan Manuel y Guadalupe También para sus hermanas Jaqueline, Jaelín y Janine Y para los Davies de la Magueyera Que no pasen sus antigüedades Rodrigo García, Duero Barrera, Sinosa, El Dar, El Chiliano Especialmente para su compadre Cocha y el Mau Parte del Ember Subterráneo Liga Blizzata Una rolita brinicosa 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 Gracias por ver el video.